Hola amigos de Numismática Morelia El día de hoy les comentaré acerca de las monedas municipales y de Hacienda de Michoacán Principalmente A lo largo del tiempo han sido llamadas, no sé, también Tlacos, Octavillas, etc. Estas monedas fraccionarias regularmente de un octavo de real Surgen de la necesidad de dinero circulante para poder negociar en la región Porque después de la independencia de México no había dinero circulante Entonces surgió la necesidad en cada municipio, en cada hacienda De hacer sus propias monedas ¿Para qué? Para poder pagarle a los empleados A los lugareños, para que se abriera el comercio nuevamente Entonces Tuvieron que hacer su propia firma, su sello Y plasmarlo en una moneda Estas monedas principalmente son Octavos de real Entonces, digo, también hay cuartillas, medios real Pero principalmente Se usaron octavos de real Este es un ejemplo de una moneda de la hacienda de Puro Arán De un octavo de real Esta pues fungía como pago en tienda de raya Aquí tenemos también una de Una bella, bella pieza del municipio de Pátzcuaro Más adelante estaremos describiendo cada pieza por su municipio Brindándoles un poco de historia del municipio Cómo se fundó Aquí tenemos una de los reyes Muy bonitas piezas De Zamora De Zamora, muy bella Esta de Zaguayo Estaremos describiendo cada municipio que tuvo moneda Y nada más que para eso Necesitamos un poquito más de información de cada municipio Que con mucho gusto las estaremos investigando Y así mismo brindándoles la información correcta y correspondiente Esta es una pieza de Cotija, Michoacán Por aquí tenemos también una de La Huacana Apatzingán, Michoacán De Zamora De Quiroga también Anteriormente llamado Cocupao Tipítaro Son muy hermosas las piezas Buena vista Purépero Ahorita es a grandes rasgos Una más de Cotija Y próximamente estaremos subiendo Información Penjamillo De cada pieza Así que No se pueden perder esta información De cada bella pieza Y pues suscríbanse Suscríbanse al canal Y con mucho gusto por aquí nos vamos a estar viendo Esta es una de Angamacutiro Muy bonita Para que puedan llevarse Esta Esta increíble Información Y poder ver Ver este a detalle Estas Estas bonitas piezas Una más de De Los Reyes Michoacán De La Zarzalca Por aquí hay una También Vamos a ver Que de que nos tenemos por aquí Esta es De Tingüindín Otra de Tingüindín Con un resello Municipio de Jiquilpan Este es de Quiroga Anteriormente llamado Cocupao Son piezas que estaremos describiendo A lo largo de De estos días Para que no se los pierdan Y Pues como pueden ver Tenemos mucha Mucha información que investigar Y con mucho gusto Estaremos Este Difundiéndola Aquí en el En el canal Pueden visitar También la página También hay algunas Algunas Notas interesantes La página es Nomismática Morelia En Facebook Y cualquier duda Por aquí Este Me pueden dejar comentarios En la descripción Y con mucho gusto Estaremos atendiendo Un gusto saludarles Como siempre Nos vemos pronto